Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Hey parceros, espero se encuentren super bien el día de hoy Por aquí Sanford de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A10 El que tanto me están pidiendo Aquí se los vengo a traer, espero el apoyo de cada uno de corazón y que se queden viendo el video completo Como están viendo aquí en pantalla tenemos la sensibilidad general 100% La mira de punto rojo la tenemos al 100% Mira por 2, mira por 2, 100% Mira por 4, 100% Mira de francotirador 0, cámara 0 De verdad yo quiero recomendarle esa configuración y esa sensibilidad Todas las personas que tengan los dispositivos Samsung A10 Ya que me ha servido super bien en la nueva actualización de octubre Quiero que todos ustedes la pongan en práctica con todas las armas y en todos los modos Para que vean como está pegando pues Ya que me estuvieron pidiendo demasiado esta configuración Aquí se la estoy trayendo ya mismo Y no olviden pues que quiero llegar a la meta de 50k de suscriptores Para que todo el que esté viendo este video se suscribe inmediatamente Active la campanita de notificaciones y me regale una hermosa en el video pues Espero el apoyo de cada uno ya que yo me esfuerzo para traerle esas configuraciones a todos ustedes Entonces ya saben pues 50k ya mismo Todo el que esté viendo el video Suscríbete ya mismo mi bro Ya mismo mi bro ya mismo pues Bueno mi gente por aquí en controles Juego por defecto tengo el segundo botón de disparo activado para tirar pared muy rápidamente Y tengo el cambio arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma Como los que vieron al principio de los clips Ya saben pues El botón que les vengo a recomendar es de 52% De verdad se lo recomiendo demasiado con la sensibilidad que les acabo de dar Ya que anda pegando demasiado duro Como vieron en los clips Ando pegando demasiado duro para que todos ustedes pongan esa sensibilidad en práctica Entonces ya saben pues Pongan el botón de disparo en 52 con la sensibilidad que les di Pónganlo en práctica Y les quiero dar dos consejitos para que los apliquen apenas terminen de ver el video Entonces el primer consejo es Que ubiquen el botón de disparo muy bien De una manera que no se hayan equivocado al levantar la mira Entonces el primer consejo es Ubicar el botón de disparo muy bien El segundo consejo es Levantar la mira desde abajo hacia arriba No tan bruscamente Porque se le va a pasar la mira al enemigo de la cabeza Y comete el error que muchos cometen Y yo no quiero que mis seguidores hagan ese error Y cometen ese error pues Entonces levantar la mira desde abajo hacia arriba No tan bruscamente Para que no vayan a cometer el error que muchos cometen Ya saben pues Por aquí les vengo a mostrar mi cuenta Para las personas que me quieren agregar Y quieren jugar conmigo O quieren jugar con pdp conmigo Me pueden escribir por mi instagram Bueno me puedes aceptar la solicitud Yo te voy a aceptar inmediatamente Por aquí sea mi instagram Para que me manden mensajes Y tengo mi clan Para que el que quiera entrar Me escriben por mi instagram Y manden las solicitudes Ya mismo los espero por allá Espero me sigan Y cualquier duda es que tengan Preguntas por mi instagram Que sea por aquí Y en la descripción también Por aquí nos vamos a meter En los ajustes del celular Se van a meter Y van a buscar administración general Se meten Después se van a meter Donde dice Mouse y panel táctil Y van a acomodar todo muy bien Como les estoy mostrando aquí en pantalla Eso les va a servir demasiado Lo que sería la configuración completa Del celular Para el prefire Espero todos sigan los pasos Para que les pueda servir Esta configuración Y espero que todos Me apoyen pues Con una suscripción Y activando la campanita Bueno mi gente De ahí nos salimos Y nos vamos a meter En accesibilidad Después se van a meter Donde dice Interacción y habilidad Después se van a meter Donde dice Retraso y postar Mantener postado Y lo van a poner En corto De ahí se van a salir Y van a activar Lo que sería El click automático El parar puntero Lo activan Y lo van a subir Al máximo Lo suben al máximo Ahí arriba Arribita aparece 1000 Ya saben que es para Todos los dispositivos Samsung A10 Que sirve esta configuración Entonces ya saben pues Lo van a poner así Después van a buscar Acerca del teléfono Que es para activar Las opciones Del desarrollador Entonces Se meten en Acerca del teléfono Van a buscar Número de copilación Inmediatamente Lo encuentran Se van a meter Y van a bajar Un poquitico Y ahí abajito Aparece el número De copilación Les van a despechar Más de 7 veces Hasta que les aparezca Ese letrero Que me aparece A mi aquí abajito Cuando le aparezca Ese letrero Es porque ya se activaron Las opciones Del desarrollador Entonces Se van a salir Y ahí abajito Aparece Ustedes se van a meter Y van a empezar A bajar Y van a buscar Lo que sería Las animaciones Del celular Entonces Cuando encuentren Las animaciones Cada una de ellas Las va a desactivar Para que se les pueda Disminuir Un poquito De lag En lo que sería El celular Para el freer Cuando desactivan Las animaciones Se van a meter En ancho mínimo Y las personas Que no quieren jugar Con un DPI O no les gusta El DPI Lo van a dejar Como venga De fábrica Pero si tú Quieres jugar Con un DPI Medio Un DPI Medio Lo van a poner En 596 Si quieres jugar Con un poquito De DPI Lo pones En 596 Pero si tú Quieres jugar Con un DPI Más alto Lo vas a poner En 800 Como están viendo Aquí en pantalla Ya saben Que esa configuración Sirve Sin DPI Sirve Con DPI Medio Que es 596 Y sirve Con el DPI Alto Que es 800 Ya saben Que esos dos DPI Que les di Les va a servir Y sirve Esa configuración Sin DPI Para las personas Que no quieren jugar Con DPI Y no les gusta El DPI Ya saben Pues gente Antes de que se termine El video Les quiero dar un consejo Cuando terminen De hacer Todo lo que yo les mostré No vayan a iniciar Sesión Al juego No Primero Tienen que reiniciar El celular Lo reinicien Y así se pueden Meter en el Free Fire Yo en ese caso Me metí en un entrenamiento Y empecé a practicar Si servía la configuración Y solamente Miren como ando Pegando En la nueva Actualización De octubre Ya saben Que esa configuración Sirve para todos Los Samsung A10 Y Quiero que todos Empiecen A practicar Los consejos Que les di Yo se que todo Les va a servir De verdad Yo me esfuerzo Mucho para traerles Estas configuraciones A ustedes Y espero que ustedes Me apoyen De corazón A llegar a la meta De 50k De suscriptores Para que todo El que este viendo Este video Se suscriba Al canal De corazón Active la campanita De notificaciones Para que cuando Se ve un video Inmediatamente Lleguen de primero Comentando Y dándole like Que yo a todo Les voy a responder Y regalándome Un hermoso like En este video Entonces Ya mismo Comenten Del 1 al 10 A ver que les preso El video Que yo a todo Les voy a responder Y los voy a saludar Y den su comentario Positivo Para yo seguir Trayendo las mejores Configuraciones Para todos Mis seguidores Y para todos Los nuevos Gracias por ver El video Mi gente Los amo Cualquier pregunta Estas dudas Por mi Instagram